Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos y sigue siendo un placer cada equis tiempo encontrarnos para poder hablar desde el análisis riguroso de los datos sobre cómo se está comunicando la crisis climática, cómo se está percibiendo por parte de la ciudadanía cuestiones básicas que tienen que ver con la salud del planeta y por lo tanto también con la de los humanos y cómo va evolucionando esa comunicación del que sabemos que es el principal reto que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Por lo tanto, muchísimas gracias al CODES y al Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático por volver a convocarnos y por volver además a invitarnos a participar de este debate. Este es el tercer informe de una serie que se elaboró desde el CODES y desde el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático a iniciativa del profesor Rogelio Fernández Reyes, al que desde ya quiero agradecer su iniciativa, su trabajo, su profesionalidad y su compromiso, donde se planteaba estudiar por un lado cómo se está comunicando el cambio climático a audiencias del espectro conservador, por otro lado cómo se comunica el cambio climático a audiencias del espectro progresista y finalmente el informe que nos hay aquí, lo que ha querido centrarse es en ver qué es lo que une a las diferentes audiencias, qué es lo que tienen en común esas audiencias. A mí me pidió el profesor Fernández Reyes que hiciera el prólogo de este informe y la verdad es que fue un gusto comprobar cosas que de alguna forma intuíamos, pero que el análisis riguroso de los datos nos permite afirmar con rotundidad. Y es que yo recuerdo que utilizaba la expresión en materias de comunicación del cambio climático hemos pasado pantalla, como dicen ahora los adolescentes y los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si bien es verdad que existen formas diferentes de comunicar argumentos y marcos discursivos diferentes para audiencias progresistas y conservadoras o desde el punto de vista de personas progresistas o conservadoras, también es verdad que el cambio climático es ya un elemento común a los dos espectros ideológicos, ¿no? Esas dos grandes familias ideológicas. Vemos como la preocupación es absolutamente transversal, eso no solamente lo hemos visto con estos estudios, está también reclificado en las diferentes investigaciones cada vez de más organismos, ¿no? En los eurobarómetros a nivel europeo, en los trabajos que plantea el CIS aquí en España, el Real Instituto del Cano que también hace observaciones al respecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que hay una preocupación ya muy transversal, muy mayoritaria y que los atributos o las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía también son en parte comunes, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la economía, tienen que ver con el futuro, un futuro que cada vez es más inmediato, pero bueno, la noción de futuro aparece allí, con un protagonismo importante de los jóvenes, etcétera, etcétera. Lo que es diferente y en ese sentido yo creo que es donde se está situando el debate ya desde hace tiempo y donde hay que profundizar, es en qué diferentes estrategias tienen unos públicos y otros, qué distintas estrategias, qué distintas propuestas en definitiva de transición ecológica se plantean desde ámbitos ideológicos diferentes y eso también lo refleja el informe y también lo reflejan los trabajos que se habían hecho anteriormente. Pero en este es muy curioso ver cómo esa transversalidad está ya bastante más asentada en la sociedad de lo que quizá pudiera parecer y que en ese sentido ha pasado de pantalla el debate, es decir, estamos en otro momento, estamos llegando a otra etapa en la que ya apenas nadie cuestiona que estamos en una emergencia climática y que tenemos que tomar el camino de la transición ecológica de una forma rápida y urgente y efectivamente luego ya dependerá de las diferentes opciones ideológicas que se haga de una forma o de otra, pero eso parece que queda asentado. Yo esto es lo que creo que sitúa el marco del debate en el que estamos ahora y el marco también en el que se plantea este informe que, insisto, es el tercero de una serie que veníamos ya realizando años anteriores y que además se complementa muy bien con los trabajos que el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático que dirige la profesora Gemma Teso, que está aquí con nosotros, lleva adelante también desde hace años. Por lo tanto, yo creo que entre las dos líneas de investigación, entre ese observatorio coordinado por Gemma Teso y estos informes sobre aproximaciones a públicos, a audiencias ideológicas diferentes coordinados por Rogelio Fernández Reyes, tenemos una visión bastante clara, amplia y poliédrica de cómo se está haciendo la comunicación del cambio climático desde estas perspectivas. Así que, para ir profundizando en el debate, hoy están con nosotros, por supuesto, Rogelio Fernández Reyes, el coordinador del informe. Podremos escuchar también después, un poquito más tarde, a Paco Heras, que se incorporará enseguida para hablar de la comunicación, para ampliar el compromiso ante la crisis. Nos acompaña también el profesor Javier Galcés, que nos hablará también de cómo convencer, cómo motivar y, finalmente, hemos pedido a dos personas muy relevantes en el ámbito de la comunicación del cambio climático que nos den sus comentarios y sus impresiones sobre estos trabajos. Se trata de la profesora Gemma Teso, como decíamos antes, coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático y de María García, presidenta de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Así que, durante este ratito, vamos a intentar profundizar en estos elementos que se han apuntado y vamos a conocer con más detalle cuáles son las principales conclusiones del informe. Rogelio, si te parece, como coordinador del informe, te paso la palabra para que nos muestres un resumen de los resultados más relevantes. De acuerdo, muchas gracias, Cristina. Pues, efectivamente, lo que vamos a presentar este informe titulado es la aproximación a la comunicación climática sobre lo que une a las distintas audiencias. Es un trabajo elaborado gracias a la subvención del Ministerio para la Transición Ecológica, a la edición de CODEX y también a la colaboración del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático y Recambia. Pues, se trata de estudiar lo que es la comunicación climática. Ese es el objetivo principal, involucrando a todos los sectores de la sociedad. Partimos de varias premisas, entre ellas que se requiere una respuesta de toda la sociedad, en personas de distintas ideologías, edades, religiones, nacionalidades, nos interesa cómo es la comunicación climática y, en esta ocasión, se opta por una postura inclusiva, que es complementaria a la dialéctica. Quiero decir, no se trata de hacer un análisis crítico del discurso, que los hay y son muy interesantes en otros estudios, sino de ver cómo es la comunicación, es donde nos centramos. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Pues conocer cuáles son los valores, temas, marcos, referencias, que son coincidentes en ambos espectros. Reflexionar sobre ellos para hacer propuestas y también facilitar herramientas. No es fácil abordar el tema de lo que une. A la derecha vemos un tuit de hace unos días de Antonio Guterres, en el que nos tiene ya acostumbrados cada mes, cada dos meses, a dar la voz de alarma y, a la vez, decir que hay esperanza. Aunque normalmente los titulares nos quedamos con la alarma, pero cierto es que es muy necesario esta complementación de lo que se está haciendo, de lo que se debe de hacer en clave positiva. Ya lo veremos. Hay precedentes de este estudio. Una investigación analizaba los diferentes grupos europeos en 2009, sus ideologías a través de editoriales de distintas publicaciones en España y la conclusión era que el cambio climático era tratado de diferentes maneras según la ideología. Luego, posteriormente, un trabajo de Climate Rich sobre el diálogo climático con personas y grupos de perfil conservador fue inspirador para iniciar esta serie de investigaciones cuya triada finaliza con esta aproximación a lo que une. En un principio se estudió la comunicación climática con la audiencia conservadora, luego con la progresista y ya decimos esta serie a lo que une. Pues bien, la metodología, ilvana, diferentes herramientas. Por un lado, se estudian encuestas y la bibliografía. Se hace un análisis de contenido en distintos diarios para ver qué temas son comunes. Se celebró una mesa redonda con ciudadanía experta, hay un análisis de programas electorales y debates políticos televisados y también se recopila unas entrevistas personalizadas también a personas expertas en la comunicación climática y hay un artículo de un experto en representaciones sociales del cambio climático desde el punto de vista de la comunicación. Pues bien, vamos directamente a las conclusiones y empezamos con la primera que nos dice que la representación social del cambio climático de la sociedad de España tiene las siguientes características. Al menos se percibe una modesta brecha en la creencia en función del posicionamiento político. También es verdad que se perciben diferencias en las valoraciones de la ciudadanía según el espectro, pero es cierto que hay una proporción de unanimidad muy superior a la de la diferencia. Hay una mayoría de aceptación en el origen humano, en la sociedad, que no se da en todos los partidos políticos, esto es curioso, y hay una limitada influencia, esto es una de las cuestiones que están concluyendo algunos estudios, de que la posición climática es limitada, ya decimos, tiene una influencia limitada en la opción de voto. Bueno, pues la segunda conclusión nos habla de temas de interés común que hemos percibido en estos diarios que analizamos, que se realizaron, dicho análisis entre enero y junio de 2021. Pues el propósito común fue el tema que más aparecía como tema que une, vinculado a iniciativas internacionales como es el Acuerdo de París. Luego estuvo el tema de la justicia vinculada a la ley del clima, la buena vida, bienestar, que aparece cada vez que se abordan eventos meteorológicos extremos, efectos del cambio climático. La transición energética es otro tema de interés común, aparece convenciones a este proceso, o la salud, por supuesto, también inquieta a todos los espectros. Pues en la mesa redonda, que dicho sea de paso, se convocó a profesionales de la información, a académicos de distintos ámbitos y también a representantes de movimientos sociales, fue entre los valores y temas comunes referenciados, estaba el bien común, el bienestar, el sentido común, el tema de las alternativas, el positivismo, la salud, etc. Ahora estoy haciendo un resumen breve de lo que se puede encontrar en el informe. Otra conclusión, nos habla de las experiencias o ideas de lo que ha servido, puede servir para comunicar a distintas audiencias que se referenciaban en la mesa redonda. Pues se valoraba las alternativas, el hablar de las salidas de las piezas positivas, el favorecer la emoción positiva del deseo de pasar a la acción, de lo cual nos hablará Javier, el reconocimiento de la aportación de parte de la juventud, el empoderar a la población, el visibilizar las iniciativas ciudadanas que favorecen un cambio de hábitos. Otra conclusión se refiere a una propuesta para un nuevo modelo de comunicación que nos hablará ahora más detalladamente Javier Garcet. Se aprecian, por otro lado, la sexta conclusión, valores comunes en los programas electorales de los distintos espectros. La familia es un tema de interés común, aunque con distintos modelos, la sociedad del bienestar, la salud, el patrimonio natural, la biodiversidad, todos estos temas inquietan a los dos espectros. En cuanto a las medidas en común en los programas electorales, también se detectaban que coincidían la apuesta por los planes de Isma de Magín, revertir la despoblación, la transición ecológica y energética, la apuesta por las energías renovables, la modernización, etc. La séptima conclusión nos hablaba de que los debates electorales televisivos se percibían, por una parte, una irregularidad de la presencia de retos climáticos. Luego, por otro lado, era un tema poco significativo, de segundo plano, salvo en las últimas elecciones generales de 2019. Y se percibe una mayor alusión a los debates con este tema en las elecciones europeas. En las entrevistas especialistas, se les preguntó sobre narrativas y entre ellas se apuntaba esa narrativa que enlazan el pasado basado en el clima y el tiempo heredado con el futuro. Otra narrativa se centraba en las soluciones basadas en la naturaleza. Entre los valores, nos encontramos con menciones al cuidado, al empleo, a la humanidad transversal, a la protección, a las próximas generaciones, al reto común, a la salud. Hay algunos elementos, algunos temas que coinciden continuamente. Y como referentes en común, pues aparecían los presentadores y presentadoras del tiempo en televisión. Se percibían como referentes en este propósito de hablar sobre un discurso común. A la izquierda he puesto un artículo de Antonio Cerrillo. Él es una persona que cuida el tratar de abordar un periodismo de soluciones y de plantear las cuestiones de manera propositiva. Este es un ejemplo en el que nos habla con el titular, el petróleo de España está en el viento. Pero ya decíamos que no es fácil el hablar de cuestiones propositivas o positivas en la dinámica de la noticia, que siempre el elemento disruptivo tiene un marcado peso. No obstante, siempre en el observatorio se está observando, en varias redundancias y en otros estudios, la importancia de que haya una complementariedad entre la alarma y la respuesta. Pues, como últimas conclusiones, entre las alusiones a la importancia de narrativas comunes e ideas para mejorarlas, había una alusión que se refería a que décadas de informes científicos cada vez más alarmantes no han logrado revertir, no han logrado ese impulso político necesario y se especificaba que se necesitan nuevos enfoques en la comunicación. También poner el foco en la visibilidad de ejemplos positivos, que merece la pena actuar, decidiendo menos, por lo menos la proporción que se hace ahora en lo que se hace mal. Se incidía en la importancia de un enfoque local y en el presente, también ha aparecido en números de estudio y en el observatorio. Falta más relación con la salud, la salud es un tema también nuclear, que aparece en todos estos elementos, cuando se analiza lo que une, con modos de vida que pueden perderse, tanto en los humanos como la biodiversidad. Y luego esta narrativa, aplicarlas en distintos formatos, era otra alusión, audiovisuales, redes sociales, por ejemplo, EA26. Y luego hay otra conclusión que se ciñe, se refiere a contribuir a que el conocimiento se transforme en acción. Es verdad que hay mucha preocupación, hay mucho conocimiento, pero falta como ese eslabón. De ello nos hablará Paco Heras. Pues bien, tan solo quedan tres diapositivas para hablaros del decálogo sobre la importancia de la comunicación climática, porque es importante abordar en los discursos lo que une, ya decimos, de manera complementaria a otros momentos, en los que es mejor ceñirnos o enfocarnos a unas audiencias particulares. Bueno, pues es importante abordar sobre lo que une, porque ya los resultados científicos, las instituciones científicas, avalan la relevancia del reto climático. Igualmente está reconocida por la política internacional, europea, nacional, por las instituciones económicas, las instituciones sanitarias, movilizaciones sociales. Todos ellos ya avalan la relevancia del reto climático, por eso es una cuestión común. Otro elemento es que el cambio climático es un tema nuclear en Europa, junto a la digitalización, no es un tema más, es decisivo, y cuyas directrices europeas marcan políticas nacionales, que luego siguen los dirigentes, sean progresistas o conservadores, ¿no? En el ámbito estatal. Otro punto de por qué es importante es porque España es especialmente vulnerable. Ante ello, la inacción ya no es una opción. Otro elemento, la sociedad española demuestra como una de las más preocupadas, de manera especial los jóvenes que demandan soluciones concretas. Se trata de un sector clave de la sociedad, a la parte importante, como protagonista de los movimientos climáticos como electorado potencial. Por otro lado, el marco político es clave en el abordaje del cambio climático. Es oportuno que este marco, que la política le otorgue relevancia, tanto en las elecciones, a través de los programas y debates, como en las declaraciones públicas. Por otro lado, es cierto que la brecha entre los espectros políticos españoles es moderada y el negacionismo es minoritario. Se trata de una fortaleza que no se da en muchos países, por lo menos hasta el momento. Se necesitan, por otro lado, nuevos enfoques en la comunicación. Lo que decíamos antes, no se ha logrado generar un impulso necesario hasta ahora para lograr un impacto significativo, para revertir las tendencias a las que nos dirigimos, que marcan dichas tendencias. Y luego, por último, es oportuno identificar, fomentar y formar referentes de distintos ámbitos para hablar del cambio climático a toda la sociedad. Es imprescindible poner la mirada en lo que une también, de manera específica, en algunas situaciones, de manera complementaria, para la acción común. Y por último, es mejor que la acción climática se debata entre los dos principales espectros políticos que solo haya un espectro interesado. A la izquierda pongo un cuadro de los gráficos que se publican en Recambia cada mes, en el que sale la proporción de los términos en azul, COVID o coronavirus, en rojo, cambio climático, calentamiento global o crisis climática, en verde, Ucrania. Y vemos cómo la crisis climática siempre se mantiene en una proporción mucho menor y se van solapando otras nuevas crisis, como ha sido la sanitaria en azul o como la bélica ahora en verde, que es otro reto con el que se tiene que encontrar la comunicación climática. Pues eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rogelio, por esta claridad en la exposición y esas conclusiones tan, al mismo tiempo tan detalladas, que efectivamente atestiguan que ha habido un trabajo riguroso detrás en el que se ha podido ir descendiendo a lo concreto, que es lo que nos ayuda a entender mejor mucho de las cuestiones que hablamos. Se incorpora ya con nosotros Paco Heras, al que le damos la bienvenida y le agradecemos el esfuerzo. Buenos días, Paco. Sabemos que vienes de otro seminario y que ha sido de pantalla en pantalla, ¿no? Así que gracias por el compromiso y por estar aquí. Precisamente de compromiso, es de lo que Paco habla en el informe, en un capítulo que firma él y que le hemos pedido también que nos hiciera una pequeña síntesis de lo que plantea allí. Comunicación para ampliar el compromiso ante la crisis climática. Es decir, si Rogelio nos has puesto las principales conclusiones del informe de cómo, de qué tienen en común las diferentes audiencias a la hora de comunicar y atender el cambio climático, le hemos querido preguntar a Paco qué hay que hacer para que esas audiencias no solamente reciban la información, sino que se sientan comprometidas, que haga algo más. Así que Paco, cuando tú quieras. Buenos días, muchas gracias, Cristina. Y mis excusas porque es que estaba en una acción formativa que, por cierto, ha salido de Codés porque era sobre temas de salud y cambio climático y es un tema en el que Codés es muy activo. Bueno, voy a muy rápidamente dar algunas pinceladas. Yo diría que la comunicación climática hay que reconocer que ha tenido un éxito importante, ¿no? Porque ha permitido reconocer a una mayoría social muy amplia que el cambio climático es real, que es consecuencia de la actividad humana y que es peligroso. Esto ya de por sí, pues hay que felicitarse y desde luego no podría haberse hecho sin la contribución, por ejemplo, de los medios de comunicación que ha sido fundamental. Pero también es preciso ser conscientes de que sigue pendiente el reto más difícil, que es transmitir qué implicaciones tienen estos hallazgos para que realmente este conocimiento se transforme en responsabilidad, en compromiso, en acción por el cambio. Entonces, en definitiva, creo que lo que ahora necesitamos es, sobre todo, una comunicación que abra caminos y que movilice a la acción. Y en este sentido, a mí me gustaría insistir en que, aunque parezca que es lo mismo, una comunicación orientada a la movilización personal y social exige, tiene sus particularidades. Por ejemplo, desde mi punto de vista, exige al comunicador un ejercicio extra de generosidad, porque no siempre vamos a poder o deberíamos poner el énfasis en transmitir y defender aquello que personalmente nos mueve más, sino que a veces ese énfasis hay que ponerlo en mensajes que resuenen con las visiones de nuestros interlocutores. Necesitamos, en ese sentido, una comunicación movilizadora de nuevas perspectivas, que busque conectar con las motivaciones dormidas, con los valores y visiones del mundo que tienen, quienes pueden ser diferentes a nosotros. Y en este sentido, creo que tiene toda su lógica y su valor en la serie de trabajos que ha promovido ECODES y que ha liderado Rogelio Fernández Reyes para aproximarnos a la comunicación climática desde perspectivas como la conservadora o la progresista. Y, sin embargo, aceptar que hay distintas sensibilidades, distintos intereses personales, distintas motivaciones y que hay que tenerlas en cuenta en los procesos de comunicación, no significa renunciar también a explorar lo que nos une, porque al final estos elementos compartidos consolidan los acuerdos básicos que facilitan construir acuerdos frente al cambio del clima. Y yo diría algo más, hay que explorar aquello que nos une y tener en presente también, en paralelo o complementariamente, aquello que contribuye a separarnos. Al final, yo cada vez soy más sensible ante formas de comunicar que, desde mi punto de vista, generan divisiones de forma innecesaria y gratuita. Y en mi aportación pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, la amargura o la soberbia del, ya te lo dije, que precisamente no es la mejor forma de hacer compañeros de viaje. Quienes llevan más tiempo advirtiendo sobre la gravedad de esta crisis, tienen que hacer también un ejercicio de generosidad con aquellos que hicieron oídos sordos a las alertas y ahora se replantean su posición. Ofrecer salidas dignas creo que es mucho mejor que ridiculizar y fustigar a los que se han equivocado. Otra forma de contribuir a separarnos, enmarcar el cambio climático como un tema de altas motivaciones científicas, ecológicas. Desde luego, esto nos facilita que la mayoría se sienta concernida o identificada con el tema. Tampoco ayuda el reclamar el patrimonio de la lucidez y de la responsabilidad climática para nuestro propio grupo, nuestra disciplina, nuestra ideología. Esto nos suele ayudar a sumar voluntades. Por tanto, un elemento de atención a tener presente aquello que nos contribuye a separar. En cualquier caso, si partimos de lo que nos une, está claro que estamos cimentando algo importante que nos permite mirar ya a medio plazo. Pero ojo, porque partir de lo que nos une no debe confundirse con la búsqueda de espacios intermedios entre posiciones diversas. Frente al cambio climático, la virtud, lamentablemente, no se suele encontrar en el término medio. Lograr estabilizar el cambio del clima, el aumento de las temperaturas, exige unos niveles de esfuerzo y de cambio que vienen condicionados por las bases físicas del sistema climático y no por nuestros deseos o por nuestros intereses. Por tanto, buscar lo que nos une, pero dentro de una honestidad y una base científica. Y ya para acabar rápidamente mi pequeña aportación, hablar de la importancia de las narraciones compartidas. Creo que en comunicación lo que nos une puede expresarse a través de narraciones compartidas que precisamente facilitan esta identificación común con una forma de entender el cambio del clima. Las narraciones son productos humanos, al final, que se crean y se comparten socialmente y que es importante imaginar, formular y también negociar en ocasiones. Y bueno, pues mi pequeña aportación también ha sido el de sugerir seis pequeñas narrativas de carácter incluyente para transversalizar el compromiso frente al cambio climático y que les he dado los títulos que han tratado de ser sugerentes. La primera sería, yo tampoco lo vi venir. La segunda, que estamos en el mismo barco. La tercera, no tenemos fórmulas mágicas. Otra relacionada con las excusas que nos anclan a la inacción. Otra con la inacción y sus consecuencias, porque muchas veces hablamos y ahora sobre todo con el debate de las renovables, las consecuencias de actuar, de las medidas que tratan de dar respuestas, pero muy pocas veces hablamos de las consecuencias que tiene no hacer. Y la sexta narrativa tiene que ver con emociones que nos unen. Al final, nuestras percepciones del cambio climático tienen algo en común, casi las de todo el mundo. Y es que nos generan unas emociones muy negativas. Y probablemente dar visibilidad a estas emociones, compartirlas, sea también una buena forma de encontrar cosas que nos unen. Y nada, muy rápidamente, aquí lo dejo. Y en el debate tendremos ocasión de entrar en más detalles, si os parece. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Aquí lo dejo, Fernando, que nos dejo cosas encima de la mesa. No, cosas muy importantes. Efectivamente, narrativas compartidas que tienen que sustentarse sobre las evidencias que este trabajo u otros trabajos similares sacan a la luz de cuáles son esos valores que compartimos, esas preocupaciones que compartimos. Y a partir de allí, precisamente de ahí el valor de esos trabajos, yo creo, porque a partir de allí ser capaz de construir esas narrativas sobre cuestiones que nos interpelan a todos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir analizando el trabajo y le voy a dar la palabra ahora a Javier Garcés. Él ha traído una aportación sugerente y provocadora que dice informar, convencer y motivar. Si Paco hablaba del compromiso, pues aquí vamos a hablar de cómo convencer, entiendo que seducir, motivar, todo ese universo de palabras. Javier, cuando quieras. El audio, Javier, tienes que activar el... Perdón, perdón. Primero, un saludo a todos y agradezco la oportunidad de estar aquí. Yo lo que voy a presentar son los resumen de toda una investigación que desde hace ya bastantes años llevamos realizando un grupo de trabajo centrado en lo que es, desde el punto de vista psicológico, el impacto emocional de las comunicaciones del cambio climático. Voy a compartir pantalla para... Espero que se estará viendo ahora perfectamente. Pues, como comento, se trata ahora de resumir, además seguimos centrados en este trabajo que pensamos que es importante porque el análisis racional de las comunicaciones, que suele ser lo más frecuente, es decir, aunque se centra en la preocupación, en la aceptación de la realidad del cambio climático, no puede predecir ni comportamientos, ni actitudes, puesto que eso siempre hace falta un factor emocional. En nuestro equipo partíamos primero de un análisis muy exhaustivo que hemos hecho de todo lo que había previamente sobre este tema respecto al cambio climático. Y veímos que todos los estudios realizados a nivel mundial coinciden que las emociones que siempre se asocian al cambio climático, que ahí coinciden todos, son la ansiedad, el miedo, la tristeza, la impotencia, la culpa, la vergüenza, que son emociones, los temas negativos, también incómodas, que por definición lo que hacen es que las personas, como son dolorosas para ellas estas emociones, eviten las comunicaciones que tienen que ver con ellos y obviamente en absoluto pueden generar ninguna activación positiva, es decir, ningún deseo de centrarse en este tipo de informaciones. Y más recientemente está existiendo a nivel mundial, quizás muchas personas son conscientes, en todas las sociedades científicas que tienen que ver con la psicología, una preocupación por el impacto en la salud mental de las comunicaciones del cambio climático, es decir, por el hecho de que cada vez hay más personas que tienen graves problemas de salud mental por la angustia que les provoca la información sobre el cambio climático. Esto se relaciona con un término, primero se empezó a hablar de solastalgia y ahora ya se ha generalizado en los medios de comunicación el término de cuansiedad, como una especie de epidemia colectiva que afecta a todos los ciudadanos. Yo le llamo una emoción específica porque aunque tuviese una ansiedad realmente sería una mezcla de emociones, tristeza, depresión, miedo, impotencia, que provoca un sufrimiento muy intenso en las personas y que tiene que ver mucho con la impotencia, con el hecho de que la información del cambio climático lo que está provocando es una sensación de lo que era el término de solastalgia, que se está destruyendo el planeta y que únicamente se puede contemplar pasivamente sobre ello. En nuestra investigación, que lo hemos realizado, estamos muy orgullosos de ellos porque es una investigación centrada en la emoción, pero con unos requisitos de calidad muy importantes y además con un número de personas que han participado muy importante, vemos que si lo que se hace es preguntar directamente a las personas qué emociones se asocian a la información del cambio climático aparentemente sale lo mismo que en todas las investigaciones anteriores, indignación, tristeza, ese tipo de emociones negativas que llevan a la no acción, a rechazar las informaciones que tienen que ver sobre ello. Pero si lo que preguntamos, que es mucho más lógico desde el punto de vista psicológico, es porque las emociones coexisten en las personas, lo que hacemos es preguntar qué emociones, todo el conjunto de emociones que sienten, porque las personas tienen a veces emociones contradictorias, ahí vemos que en el fondo, en todas las personas, lo que hay es una mezcla de emociones y el impulso de pasar a la acción, es decir, el deseo de hacer algo, coexiste con las emociones negativas, pero es mayoritario. La mayor parte de las personas casi, dentro de ellas, en igual medida, tienen la tristeza, la impotencia, pero ese deseo de ojalá pudiera hacer algo, de querer pasar a la acción. Lo que pasa es que están, de alguna forma, enterrados en esas emociones negativas, producto quizá de un tipo de información o de un tipo de impacto negativo que ha producido la información. En función de eso, nuestras cinco conclusiones, que son a la vez cinco propuestas, tiene que ver con... La primera, como creo que ha comentado antes Cristina, ha pasado y creemos la etapa de dar informaciones desde un punto racional, como tratando de convencer a personas que ya están convencidas. Más del 95% de la población está racionalmente convencida del problema del cambio climático. Luego, convencer a convencidos no hace más que angustiar más, pero en cambio el reducto de negacionistas emocionales, ese reducto de negacionistas, no se va a modificar por más mensajes racionales. Hay que cambiar el foco, la atención, para intentar cambiar las emociones. Es decir, tratar de sustituir esa impotencia, esa pasividad, por emociones positivas, la responsabilidad, la solidaridad, que lo que hagan es animar a la implicación personal, que animen a la movilización, que animen al activismo. ¿Y eso cómo se realiza? Perdona, me he saltado una, luego aquí. Primero, las informaciones tienen que generar esperanza y evitar el catastrofismo, partimos de un análisis previo de cuáles han sido las informaciones y el enfoque a las emociones. Las emociones, las informaciones hasta ahora, lo que hacían en general desesperanza y pesimismo, es decir, de alguna forma paralizantes. Las informaciones tendrían que centrarse en demostrar que hay una lucha, que la lucha sobre el cambio climático puede ser eficaz y alentadora. Es decir, hablar de una posibilidad de un futuro mejor, que es posible, muy importante, posible, obviamente deseable. Después, todo el mundo coincide con que lo esencial, lo que está pidiendo cada ciudadano, es un cambio, un cambio en los hábitos de consumo, un hábito en los cambios de vida. Pero están planteando como si estos cambios supusieran una catástrofe, un gran desacrificio, sin tener que renunciar a las comodidades, en que parece de repente que el mundo, como lo reconocemos, se acaba para venir otro peor. Y es justamente lo contrario. El planteamiento tiene que hacerse, porque además es verdad desde el punto de vista que esos cambios de vida necesarios no es para renunciar a nuestra comunidad, no es para ser más infeliz, sino al contrario, para ser más feliz, porque los cambios que se proponen, además de salvar al planeta, son cambios para llevar una vida quizá más austera en algunos aspectos, pero mucho más plena, más humana, más en resumen feliz. Ese proyecto de cambio ilusionante que es fundamental dar. Después, todas las informaciones hasta ahora estaban centradas en una atribución de culpas. Las vemos, se analizan siempre como que eran reproches, acusaciones, quién tiene la culpa, quién no, quién lo ha provocado, quién lo ha hecho, quién tiene... Cuando justamente hay que centrarse no en las culpas, sino en empezar a focalizarse en las experiencias de las personas que están realizando algo, que están haciendo algo, en que están viendo cómo esos cambios son efectivos, que aun por pocos que sean, y transmitir la satisfacción y el entusiasmo que muchas personas están haciendo por esos cambios que ya se están produciendo y por lo tanto, animar a unirse a ese carro, por decirlo así. Y el último punto, el último apartado del modelo, que parece, lo hemos puesto al final, pero es el más importante, porque estamos partiendo la base y cada día, cada momento, incluso en este último año, aún mucho más, hay una conciencia general de esa sensación universal de angustia en los ciudadanos, de esa sensación de, llamémosle, ecualicidad, ya que el término ha tenido éxito comunicativo. Bueno, pues justamente lo que tenemos que decir a los ciudadanos es que la única forma de vencer la ecualicidad es justamente la implicación activa. Es decir, que esa implicación activa en hacer algo, en sentirse parte de un proyecto ilusionante, no solamente en lo mejor desde el punto de vista social y ecológico, sino que justamente es la única forma para recuperar el bienestar psicológico, para afrontar esa ecualicidad, de tal forma que entonces coincide el propio afrontamiento personal de esa ecualicidad con la forma adecuada de afrontar desde el punto de vista social y ecológico lo que es el cambio climático. Esencialmente, aunque esto es amplísimo y bueno, como hemos explicado con la investigación, pues las ideas básicas son las que aquí he resumido. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que este es un asunto que cada vez preocupa más, el tema de la ecualicidad. Generalmente además nos solemos referir a adolescentes y jóvenes, aunque yo creo que no solamente es autores adolescentes y jóvenes. La cosa es que probablemente en esos momentos de la vida todo es más intenso, por lo tanto todo es más alcociente. Pero es un asunto que preocupa y creo que es muy importante que desde el ámbito de la psicología trabajéis en él y nos ayudéis a entenderlo y afrontarlo, porque el camino no puede ir por ahí, no puede ir por generar ansiedad. Tiene que ir por la implicación que permita generar el cambio, pero no el miedo. Así que muchísimas gracias por esta aportación, que es una aportación nueva que traemos a aquel debate que no habíamos tenido hasta ahora y que me parece que es fundamental. Cuando hablamos de la interdisciplinaridad de las ciencias y de los saberes en el cambio climático, tenemos que recordarnos también de la función de la psicología. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que el informe está presentado, hemos profundizado en algunas de las cuestiones básicas de lo que se dice y ahora comentábamos a principio que hemos pedido a dos mujeres muy relevantes en el mundo de la comunicación y el cambio climático en este país que nos cuenten cuáles son esas impresiones que les da el informe o cuáles piensan que son las lecciones aprendidas. Gema, como profesora de comunicación, miembro del grupo de investigación de mediación dialética de la comunicación social de la Universidad Compotencia y coordinadora del Observatorio de Comunicación y Cambio Climático. ¿Qué destacarías tú, Vestia? Hola, buenas tardes. Saludos a todos, bueno, saludos a todas y a todos. En primer lugar, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Pues yo comenzaría destacando algo que tú acabas de señalar, y es esa interdisciplinaridad que destaca sobre todo en el diseño metodológico del informe. Entonces, desde el punto de vista de cómo está armado o construido este informe, quiero destacar algunos aspectos que tienen que ver justamente con esto, con la pluralidad de miradas y con la metodología tan diversa que se ha incorporado. Porque se ha hecho una revisión del estado de la cuestión, es decir, de cuál es el conocimiento que existe en torno a la comunicación del cambio climático desde la perspectiva, tomando como variable independiente, podríamos decir, el posicionamiento ideológico de distintos medios, de los distintos medios de prensa que se han analizado, pero también se ha hecho un estudio de cuáles son los resultados del análisis de la percepción del riesgo del cambio climático en la sociedad. Y también se pone de manifiesto la escasa producción científica que existe cuando el objeto de estudio es precisamente, justamente, esto, la comunicación en torno al discurso político de la comunicación del cambio climático. Entonces, desde el punto de vista metodológico, es importante resaltarlo porque esto le da riqueza y profundidad y, además, una validez al estudio. Se han utilizado, aparte de fuentes de datos que provienen de estudios de distintas disciplinas, también fuentes primarias y fuentes secundarias con distintas metodologías o métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, con enfoques centrados en la comprensión en profundidad del problema que se estudia como enfoques centrados en la explicación, es decir, en saber y poder hacer un diagnóstico certero. Entonces, desde un enfoque nomotético, de ver la generalidad, qué está sucediendo en torno a la comunicación por parte de diarios de distintas posiciones o orientaciones ideológicas, se han realizado seis meses de comunicación en el año 2021, pero desde este punto de vista cuantitativo también se ha hecho un análisis de contenido, en este caso centrados en los programas electorales. Y quiero destacar que en ese análisis de contenido en los programas electorales, el marco temporal es más de diez años, es decir, que tenemos una visión longitudinal de cómo ha evolucionado la comunicación del... Creo que Gemma ha tenido algún lío de conexión, que se nos ha quedado ahí cortada. A ver, que veo que estoy intentando volver a conectar. Cosas del directo. Perdón, estoy en la facultad, estamos... Ya sabéis, la facultad es muy cerca. Sí, es muy cerca. Claro, porque está en la facultad de comunicación. Estoy en la facultad y tenemos Moncloa muy cerca de aquí, y entonces los inhibidores del... Sí, a veces se corta la comunicación. Bueno, pues estaba hablando de la riqueza del estudio también en el marco temporal, sobre todo, día de ya, ese análisis que ha hecho en torno a diez años de comunicación política en los programas electorales y que nos muestran ese repunte que hablaba Rogelio, la increíble presencia del... Bueno, increíble, creciente presencia, mejor dicho, del cambio climático en los programas electorales, sobre todo en el año 2019, que fue el año de la acción climática. Ahí los movimientos sociales también tuvieron un eco, un reflejo en los programas electorales. Entonces, con toda esta pluralidad de enfoques, de técnicas, de marcos temporales, pues nos ofrecen, claro, unos resultados y unos hallazgos muy interesantes, con propuestas concretas, como las que hace Paco, en torno a seis narrativas. A seis narrativas que veo que pivotan sobre el ámbito de la conciliación. ¿Vale? Es decir, huimos en este caso, como también ha destacado el profesor Garo, que es de la importancia de no caer en los reproches, de no caer en la polarización tan famosa que acompaña el discurso político estos días, sino ver aquellos puntos de encuentro. Es decir, entender que esto tiene una dimensión colosal, pero que nadie lo ha visto venir, que no tenemos que culpabilizar, que tenemos que intentar hacernos sentir partícipes de un proyecto y de estar en el mismo barco. Y que, lo que decía Paco, no hay fórmulas mágicas. Eso también es muy importante, ser riguroso, porque realmente las medidas que tenemos que acometer son de gran calado. Pero ya tenemos, afortunadamente, un renovado, por así decirlo, contrato social, que es el nuevo marco normativo también, a nivel europeo, y toda la normativa de cambio climático que se ha publicado recientemente en España. Entonces, poner en centro, en aquello que nos une, en la idea del bienestar, del bienestar ligado a un entorno natural, a un entorno rico, sano, la idea del bien común, del destino compartido, la idea de la salud, los valores de la justicia, de la ética, la necesidad de transitar, es decir, de hacer un cambio, de transformarnos, de crecer juntos como sociedad, de evolucionar, todo esto son puntos de unión, pero yo creo que demandan que seamos más concretos en las cosas que proponemos. Aquí también coinciden los dos ámbitos, los dos espectros ideológicos conservadores y progresistas en la importancia de Ismas de Masí. Bueno, pues hagamos Ismas de Masí, pero hagamos innovación en comunicación, es decir, no nos quedemos solamente en propuestas y recomendaciones, sino vayamos un paso más allá que nos permita ver cómo se concreta, por ejemplo, la idea del destino común. Es muy importante para contrarrestar esas emociones negativas, saber cuál es el destino, cuál es el horizonte. Si, como señala el profesor Garcés, una parte importante de la población está dispuesta a contribuir en la lucha y a tomar parte en la acción, digamos cuál es la acción y hacia dónde nos lleva, es decir, cuál es el horizonte que tienen nuestras medidas, porque eso nos va a estimular y eso nos va a hacer sentir que vamos en el mismo barco. Entonces, eso requiere reconstruir todo el imaginario social que tenemos en torno a la idea de felicidad. No podemos olvidar que tenemos un ideario de la felicidad muy conectado con el consumo. Entonces, descolonizar ese ideario de la felicidad consumista y sustituirlo por esas propuestas, por ejemplo, de la austeridad elegante que aparecen en el informe, es decir, de cómo ser felices haciendo menos, pero siendo más, disfrutando más, pero consumiendo menos o no consumiendo bienes que supongan una exclimación, sino girando a un entorno, a un bienestar donde lo que se, digamos, intercambie también sean los cuidados, ¿no? Para sentirnos y no estar todo el rato pendiente de que tenemos que hacer más, producir más, para consumir más. Dijamos que esa lógica tiene, que es la que nos ha traído un poco hasta aquí, pues tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que buscar la manera de crear nuevos imaginarios y tener muy claro cuál es el destino, ¿no? Para que el viaje, esa transición que compartimos en ambos lados, pues tenga un destino final. Y ya que estamos también hablando de política, no podemos olvidar que el deterioro del medio ambiente es una de las formas más trágicas que tenemos de socializar o externalizar las deudas y los impactos que provoca la sociedad de consumo. Todos tenemos en nuestra mente, pues, todas esas imágenes de países en vías de desarrollo que son verdaderamente los perteneros de toda la tecnología que se produce y se consume en el primer mundo. Es decir, estamos externalizando nuestros residuos, de la misma manera que la estimación de la pesca o de otros recursos naturales, realmente donde impactan es en aquellas poblaciones que tienen una dependencia mayor del entorno inmediato a la hora de producir localmente la producción de sus alimentos. Entonces, estas son externalizadas del sistema que nos obligan, además, a ser solidarios. Es decir, a mirar al exterior y a tener que ser conscientes de que esa transición implica que asumamos nuestras propias responsabilidades. Independientemente del sitio o del espectro político en el que nos situemos, esa responsabilidad de las externalidades que hemos provocado con ese desarrollo industrial y económico en determinadas partes del mundo y que nos ha alcanzado a todos, pues, tenemos también ahí un gran trabajo que hacer y asumir nuestras responsabilidades porque son, en este caso, las consecuencias de nuestros actos. Entonces, me quedo con una frase de ese grupo de debate que Rogelio también utilizó como metodológicamente desde el punto de vista cualitativo para hablar y profundizar en las nuevas ideas que pueden ayudarnos a construir una comunicación distinta. Aparte de esa austeridad elegante de la que nos ha hablado, hablábamos de resignificar la austeridad, es decir, dar dignidad a una forma de vivir en la que no tengamos, por ejemplo, por hacer alusión al mundo de la moda, estar cambiando nuestro armario con cada temporada, sino que podamos poner en valor la calidad de aquello que consumimos asociado no solamente a la calidad del producto, sino a la calidad en cuanto a la forma en la que ha sido producido y la conciencia con la que ha sido transportado, distribuido y finalmente consumido. Creo que tenemos que poner en valor como toda la cadena de distribución de todo aquello que son bienes necesarios, es importante que lo hagamos con otra mirada y ahí tenemos responsabilidad todos. Y me quedo por concluir con ese último apunte sobre lo importante que es en este caso que la investigación sea también interdisciplinar y que ese proceso de convergencia de resultados y de búsquedas nos sirva para construir, para generar nuevas propuestas comunicativas que podamos evaluar en cuanto a su eficacia a la hora de construir nuevas ideas en torno al destino de ese viaje por el que tenemos que transitar todos y una nueva idea de una felicidad cercana o siendo parte de un entorno rico y saludable para todos. Muchísimas gracias, Gemma. Qué cantidad de conceptos que he puesto sobre la mesa que necesitan la profesión son muy diferentes. Hablamos de externalidades y la propia idea de externalidad ya remite a un concepto de justicia que probablemente tenga que ser debatida en profundidad para ver cada cual cómo la enfoca y cómo hace esa aproximación. Pero yo creo que es un ejemplo estupendo tu intervención de cómo efectivamente tenemos muchos elementos comunes transversales que tenemos que entender desde un punto de vista interdisciplinar para que después cada uno desde su perspectiva ideológica pueda apropiárselos y hacer los suyos. Es casi nada el reto. Pero aunque nos parece que es un reto tremendo el hecho de ser conscientes de esto es un avance tremendo respecto al momento del debate en el que estábamos hace unos años. Lo cual quiere decir que tanto el conocimiento como el debate en torno al que hacer están evolucionando muy rápido. Otra cosa es que la dimensión es tremenda el reto salvaje y por lo tanto no es sencillo. Pero yo también me gustaría dejar constancia de cómo el debate va evolucionando y cómo eso supone un avance. Bueno y para acabar de dar nuestras primeras impresiones gracias Gemma tenemos aquí a María García María aparte de periodista especializada en medio ambiente en diferentes medios a lo largo de su carrera en estos momentos es la presidenta de APIA de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y he de decir por cierto que APIA ha sido una de las entidades que ha acompañado a ECODES y al Observatorio de Comunicación y Cambio Climático desde el principio tanto en los primeros informes y estudios como después en estas aproximaciones desde un carácter más político siempre han estado ahí participando en grupos de discusión en presentación de informes en encuestas en todo lo que se les ha pedido así que María aprovecho para agradecerte esa participación y cuando quieras Pues gracias Cristina y el agradecimiento es nuestro es un placer y es un honor que nos llaméis y que contéis con la asociación gracias Rogelio por invitarnos a estar esta mañana con vosotros y a ECODES también por organizarlo y contar con APIA y bueno como decía Paco Heras me ha gustado mucho el reconocimiento a los periodistas ambientales a los profesionales de la comunicación porque es verdad que hace años este encuentro hubiese sido imposible todavía estábamos debatiendo si el cambio climático era real o todavía no nos lo teníamos que pensar y yo creo que bueno ha sido labor de todos y un poquito yo creo que reconocer la labor de los comunicadores y los profesionales de la información que han apostado desde todos los medios porque se conozca este fenómeno yo creo que crear esa conciencia social bueno yo creo que en algo hemos contribuido los periodistas ambientales y quería poner de manifiesto que ha sido en variedad de medios yo creo que no solamente desde un espectro político desde una tendencia sino en esa amplitud de medios de comunicación que tenemos afortunadamente en este país de toda la diversidad de ideologías y que desde todos se ha contribuido yo creo que el cambio climático ha dejado de estar en el debate de si existe o no existe y nos estamos centrando en las soluciones y yo creo que ahí estamos también los periodistas por eso el periodismo de soluciones que antes hablabais es la gran apuesta que tenemos ahora por delante mostrar precisamente esas iniciativas en positivo para no caer en la ecuansidad que nos hablaba Javier y en los peligros de esa desmovilización de la sociedad yo creo que los periodistas podemos aportar eso poner la cara la imagen dar visibilidad a esas iniciativas en positivo y es una de las de las ramas que yo creo que estamos ejerciendo con responsabilidad y con rigor y sobre el informe bueno me gusta mucho esa parte de lo que nos une porque yo creo que nos une más que nos separa y nos une mucho porque las preocupaciones son comunes son preocupaciones de las personas que tenemos en nuestro día a día por la salud obviamente porque bueno llevamos unos años que además el cambio climático en la salud yo creo que bueno pues hemos visto precisamente lo interrelacionado que está los temas de empleo siempre surgen y de ahí las nuevas oportunidades de nuevos empleos que van a surgir a raíz de la transición ecológica que ya está en marcha los temas de patrimonio natural los temas de justicia de trabajo son temas que son comunes hay preocupaciones comunes y ahora tenemos que empezar a contar esas iniciativas que están en marcha y que pueden servir de ejemplo yo creo que el periodismo de soluciones tiene esa parte de visibilidad que nos va a dar opciones para replicar los buenos resultados de iniciativas y lo que me gusta también es el ámbito temporal que ha cambiado ya no hablamos a futuro de bueno dentro de 30 años dentro de 50 años dentro de nos va a pasar esto o vamos a contar cómo será nuestro planeta sino que estamos hablando de nuestro presente cada vez no vamos a hablar de lo que nos va a pasar a nuestros hijos que también sino lo que ya estamos viviendo nosotros o sea el ámbito temporal en las informaciones de cambio climático ha cambiado lo estamos acercando cada vez más a nuestro día a día y eso ayuda a la movilización que hablabais antes yo creo que eso es el cambio que necesitamos para realmente implicarnos en nuestro día a día y personalmente en las respuestas que tienen que ser actuales de cambio climático y solamente por aportar y por intentar mejorar un poquito en la comunicación en el informe se pone de manifiesto que la mayor parte de las fuentes que utilizamos los periodistas siguen siendo masculinas predominantemente hombres somos a los que les damos voz yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por parte de los periodistas ambientales y de todos los comunicadores en dar voz cada vez más a las mujeres y visibilizar lo que también se hace o sea que bueno tenemos un gran ejemplo en la mesa de hoy que somos tres y tres y dar esa visibilidad porque existen y porque bueno pues hay grandes investigadoras y grandes portavoces que también pueden aportar mucho yo lo dejaría aquí y si queréis algún comentario en las preguntas pues encantará muchísimas gracias María y qué importante esa alusión que hacías a las mujeres como parte activa muy activa de toda esta pelea tenemos ya la primera tenemos ya un par de preguntas que voy a ir comentándolas la primera es de Marta Seohane Marta Seohane por si alguien se despista una de los puntales de Conama Marta buenos días que gusto tenerte dice gracias a todos me parece me parece clave y muy interesante todo lo que se está comentando y os lanzo una pregunta preocupación ¿cómo se puede afrontar el relato ante mensajes que funcionan como la religión climática? y además comparte un par de enlaces para ver las noticias ¿no? es decir relatos que de alguna forma se han dado de que hay una religión climática como si esto fuera una cuestión dogmática una cuestión incuestionable algo casi mágico ¿no? ¿quién se anima? pues hay una parte que nos ha tocado hacer yo me voy a lanzar a los periodistas ambientales que es la verificación de datos nos hemos convertido en verificadores aparte de comunicadores entonces nos lleva mucho tiempo muchos recursos en muchas medias de comunicación de hecho hay secciones creadas por ejemplo en la agencia F ¿no? de verificación de datos y yo creo que eso se rebate con datos efectivamente y con rigor cuando determinado partido político determinada personalidad ya sea de la política o del mundo de la economía o de donde venga lanza unos datos y unas cifras pues los periodistas tenemos que comprobarlo y tenemos que verificar que eso es así o bueno demostrar como son tenemos estupendos compañeros de viaje como son maldita ciencia que se dedican precisamente a desmontar todas esas informaciones tergiversadas bulos manipulaciones que lamentablemente bueno pues los iremos viendo en la próxima campaña de las elecciones andaluzas que nos toca estos días y yo creo que solamente los datos pueden rebatir esas declaraciones y entiendo que insistir en que este tipo de discursos y este tipo de mensajes están anclados en evidencias científicas y en datos y que por lo tanto están absolutamente alejados de convertirse de ser una religión climática creo que es importante para combatir esa imagen que se quiere dar por parte de por parte de algunos que dicen que no son negacionistas pero que luego utilizan la mínima para hablar de religión climática o cuestiones parecidas no sé si alguien más quería intervenir sobre esta cuestión he visto los dos enlaces y parece que los dos se refieren al mismo partido político que cuestiona precisamente la ciencia del cambio climático y que se percibe un argumento cuestionador pero más ideológico que basado en sí en los argumentos racionales lo que provee la ciencia por aportar una obviedad pero bueno que no está mal tradicionalmente se ha puesto siempre se ha contrapuesto digamos lo que es la religión que es creencia que es frente a la ciencia y si algo tiene el cambio climático es el consenso de la ciencia entonces quizá es una contradicción en el que te acusen de religión cuando realmente lo que tienes detrás es a la ciencia esta contradicción ponerla en valor pues yo creo que puede estar bien pero vamos el tema de Vox va mucho más allá o sea es otra yo creo que es otra historia es un partido que ha encontrado un posible elemento diferenciador de discurso identificador como ocurrió en Estados Unidos en su día porque ellos van probando como todos bueno como quizá todos y si ven que les funciona pues lo usarán como elemento diferenciador del resto como utilizan otras cosas que a veces parecen pues ocurrencias poco afortunadas que si no perdona que se había cortado pensé que habías acabado ah no 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 simplemente decir que estamos hablando de tanteos tanteos de buscar una para buscar un perfil político que es otra yo creo que es otro mundo no es tanto lo que dicen sino yo diría que aquí lo importante es por qué lo dicen y si ven que les funciona y que consiguen un perfil propio que no lo van a conseguir en temas en los temas que realmente son clave como la economía y tal porque son muy parecidos a otros que ya hay pues pues van a buscar este tipo de elementos diferenciadores entonces aquí la cuestión sería más bien ver cómo conseguir que ese elemento no funcione como un elemento como un mandarin de enganche o un elemento de lo que sería identidad política que eso pasó en Estados Unidos y fue muy difícil y llevó mucho tiempo el desmontar aquello Rogelio ¿querías aportar algo? Sí uno de los elementos que se señalan en el informe es que la población española mayoritariamente reconoce mayoritariamente el tema del origen antrópico del cambio climático sin embargo en este caso este partido no lo reconoce o sea que sociológicamente la sociedad sí está como muy decantada habrá que ver en el tiempo hasta qué punto este partido puede aumentar ese negacionismo que socialmente ahora mismo no lo hay bueno es que por eso se separan del negacionismo yo no sé si alguno veríais tuvisteis oportunidad de analizar el debate de las últimas de la segunda ronda de las presidenciales francesas entre Macron y Marine Le Pen donde ella un poco por la cercanía con Vox donde ella reivindicaba el discurso verde por ejemplo en materias como puede ser la alimentación de kilómetro cero entendiendo que así estaba reivindicando un sector económico francés no porque fuera más verde que también era un añadido sino porque era la agricultura francesa la producción francesa frente a otros países entonces bueno pues en ese caso allí el discurso verde de este sector ideológico está muy anclado y muy sostenido en una repliega nacional identitario yo creo que son cosas que tenemos que ir viendo tenemos que analizando porque está cambiando o sea han ido de cinco años a esta parte por ejemplo toda la familia de los partidos de la derecha europea han ido modificando ese discurso y aquí analizando con mucho detalle cómo va cambiando cómo va evolucionando hay una segunda pregunta de Xoshe Ramíl hola Xoshe pues es el responsable de comunicación del ITD el Instituto de Tecnología para el Desarrollo de la Politécnica de Madrid que dice hola me sorprende que tanto en el informe como en el debate no se han mencionado los objetivos de desarrollo sostenible crees que es una narrativa que puede contribuir a combatir la ecuansidad Javier como lo ves el micro Javier el micro perdón si ya que evidentemente evidentemente claro que claro que digamos sustantivamente lo que dicen los objetivos si calasen estamos hablando del ciudadano normal yo creo que no se ha arriesgado pensar que el ciudadano que podemos encontrar en la calle ni conoce ni está ni le afecta en esos objetivos entonces el planteamiento general de ese planteamiento en positivo es perfecto está muy bien pero claro no estamos hablando de vanguardias estamos hablando del ciudadano de integrar al ciudadano de la calle entonces como idea están bien planteados entonces significa hacer ese si eso contribuye a ese enfoque que decimos para fomentar el activismo para fomentar la implicación personal bien pero es una cuestión que efectivamente podrían utilizarse esos objetivos y esos objetivos bien utilizados pueden contribuir efectivamente a lo que estamos diciendo la ecualicidad como realidad colectiva a nivel mundial tiene que ver con justamente enterarse de eso llegar a ello a comunicar aunque se haya un apartado ahora hace poco en Australia que es donde más interés están teniendo en este apartado la guía justamente que es la que más se ha distribuido a nivel mundial para sobre el tema de la ecualicidad cómo afrontar la ecualicidad y que está haciendo un apoco la biblia pues lo que aconseja casi es dejar de oír informaciones sobre el cambio climático que aconseja casi la postura del avestruz porque crea más ansiedad claro pues evidentemente eso parece que es decíamos así como dar por hecho que no hay ninguna información que se pueda recibir que no cree con ansiedad pues obviamente plantear un tipo de información en positivo es justamente lo que puede hacer que contribuir mucho para que se vuelva para que el ciudadano esté si vuelva a estar interesado en que no le en oír ese tipo de información y sobre todo que no le parezcan redundantes como le parecen actualmente luego volveré a ti Javier porque hay otra pregunta para ti por parte de Luz de Jarro pero antes Gemma creo que quería aportar algo Gemma si no bueno una solamente una cuestión en relación con los objetivos de desarrollo sostenible justamente porque nosotros ahora desde la educación ni desde la comunicación es decir la innovación en investigación para encontrar nuevas narrativas con las que poder construir ese imaginario que tiene que ver con el destino y ese destino se puede desglosar en estos objetivos de desarrollo sostenible es decir como las metas a un nivel genérico y de gobernanza están trazadas ahora hay que comunicarlas y comunicarlas significa concretarlas en mensajes adaptados a las distintas audiencias a las distintas plataformas a los distintos entornos a lo local teniendo en cuenta la localidad de la problemática ambiental y todos estos parámetros que veíamos que nos unen a todos como es la justicia el bienestar ahora hay que hacer propuestas comunicativas concretas y entonces esas propuestas evidentemente entran dentro de lo que es el ámbito de la educación y de la comunicación en primer lugar porque son las herramientas que tenemos para construir ese nuevo imaginario y establecer y definir claramente cuáles son los horizontes y cómo vamos a llegar hasta ellos o sea hay que contar exactamente las medidas los pasos y ver cuáles van a ser los resultados entonces efectivamente claro que los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes pero de lo que estábamos hablando de lo que creo lo que estamos hablando es de cómo comunicar ese destino final y todo el beneficio que nos puede reportar y hacerlo deconstruyendo el imaginario en el que todos estamos educados y construidos como consumistas como dentro de esta sociedad de consumo pues seguimos seguimos con el tema de la ecuansiedad porque está generando ansiedad mucho Luis Luis amigo de todos y de todas hola Luis buenos días Luis nos baja a lo concreto dice cuando damos charlas a niños o a niñas y incluiría también a adolescentes nos insisten en no hacerles responsables del problema de cambio climático no producirles esa ecuansiedad y él dice no sé qué herramientas utilizar creo que es algo que a todos nos ha planteado en algún momento qué consejos se os ocurren o sea Javier si quieres empezar tú y luego vamos continuando es que yo creo que movilizar y aquí estamos también todo el mundo de acuerdo es que tiene que provocar emociones yo no diría si estoy dando clases a adolescentes que no tienen que sentir cosas que tienen que huir de esa sensación lo que pasa ahora ya hay muchas publicaciones sobre todo inglesas que están hablando de que de sustituir a lo que está ahí a la clave que en cual se dan lo que hablan de término inglés anger es decir que sea un poco de furia de enfado como que hay un tipo de emoción que tiene que existir que moviliza más a la acción hablando incluso cuando Greta decía independiente de la imagen de lo que nos parezca de tractores o no de lo que sea esa figura es evidente que ya empezó a hablar de su ecuansiedad como movilización para hacer cosas es decir que fue la ecuansiedad su propia sensación la que le hizo hacer algo ese cabreo entonces digamos que yo creo que cambiar esa ansiedad producto de la impotencia bueno pues claro claro que si tiene uno que sentirse que sentirse un poco de de enfado porque la situación digamos para yo lo que diría es para enfadarse no es para estar no es para estar frío no es para no sentirlo sino para justamente enfadarse y enfadarse significa pensar que uno no puede quedarse quieto ante esa situación entonces ya digo yo no diría que no tiene que crear emociones sino que tiene que que está bien que se creen emociones y que está bien que la gente que los jóvenes se sientan calientes e implicados ante ello Javier lo que pasa es que creo que cuando hablamos de cua ansiedad igual nos equivocamos pero todo el mundo entendemos una ansiedad o sea un miedo que en muchos casos no es movilizador sino que es paralizante claro claro es que esa es la clave la cuestión estamos diciendo que hay que intentar independientemente de las palabras el término ha tenido éxito porque ha tenido éxito y a la vez justamente un artículo que estamos trabajando es en eso es decir como el uso de los medios de prensa de cua ansiedad a la vez ha contribuido la palabra ojalá la pudiéramos cambiar pero ya ha tenido tanto éxito comunicativo que ya está ahí ya no la podemos quitar y bueno pues a lo mejor por eso decían dicen que los países anglosajones están hablando de intentar cambiar ese término por el de furia de enfado de enfado colectivo una movilización colectiva pues claro pero bueno digamos ha tenido ha tenido éxito y está ahí pero habría que darle la vuelta y transformarla y que esa más que ansiedad como impotencia fuera una sensación de que está bien de enfado de impulso para hacer algo Genial ¿Más aportaciones en estos temas? Paco tú que también has trabajado mucho este ángulo Yo empezaría por decir que lo que genera parálisis inhibición frustración es que te señalen los riesgos pero no te señalen salidas a los riesgos es decir bueno dicho en forma más castiza el miedo es útil si sabes para dónde tienes que correr entonces yo creo y comparto totalmente la opinión de Javier que solo faltaría que estemos a punto de colapsar el planeta y no podamos ni siquiera tener emociones al respecto hombre más vale que las tengamos pues si no estamos buenos lo que es verdad que tienes emociones que nos movilicen ahí es donde está la clave yo entiendo que de alguna manera claro decirlo es muy fácil hacerlo no tanto la cuestión está en equilibrar de forma adecuada el señalamiento de los riesgos con el señalamiento de las salidas a los riesgos y eso es lo que yo creo que genera esa capacidad de traducir tu enfado tu preocupación tu miedo en una acción que te reduzca ese riesgo y por ahí hay que tirar yo creo que he dicho así en el genérico suena muy bien y muy fácil luego en la práctica no es tan sencillo pero realmente hay que por ejemplo hay varios equilibrios que tendremos que empezar a jugar en estos tiempos que vienen que son complejos por ejemplo cómo dar valor a los esfuerzos que la gente empieza a hacer sin evitar la autosatisfacción por un trabajo que es muy parcial o sea yo creo que lo que no hay que hacer en ningún caso es esconder la magnitud del problema y la magnitud de la amenaza porque realmente esas magnitudes existen y no sería ético y no sería adecuado el descafeinarlo como forma de no alarmar yo creo que lo que hay que hacer es plantear las cosas en su justo termino y luego eso sí señalar qué podemos hacer y qué debemos hacer para resolver que no es poco pasamos de pregunta porque tenemos aquí también una comunicación de Marcos Marciono creo que lo he pronunciado bien no lo sé que dice bueno fantástica presentación y pregunta ¿tenéis datos de cantidad de población negacionista? si es tan bajo como creemos ¿merece la pena seguir intentando trabajar con ellos o es preferible trabajar con todas las fuerzas de la mayoría financiera? yo creo que sí sí parece que todos los estudios demoscópicos al menos en Europa y en España nos indican que la población negacionista realmente es escasa estamos moviéndonos en una horquilla que puede oscilar dependiendo del país en el ámbito anglosajón es más amplio entre el 5 y el 10% de la población y es curioso y eso lo señala también el informe que a pesar de este bajo negacionismo claro entre los propios votantes de Vox el porcentaje de negacionistas es mayor pero sigue siendo también minoritario luego hay muchas personas que son votantes de Vox y que en su mayoría sí creen en la existencia y en la problemática del cambio climático yo estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar para la mayoría es decir la mayoría sentimos que estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes una crisis que compromete nuestra calidad de vida y nuestra forma de vida y en ese caso esto afecta a la mayoría y la mayoría somos conscientes yo creo que había que trabajar con ellos más que con los negacionistas ahí estoy de acuerdo con María al negacionismo se le combaten con los datos y con la palabra de la ciencia y no cayendo en estas manipulaciones que quieren hacer este caso de un tema científico una cuestión partidista o sea si realmente queremos apoyar a los trabajadores del sector de la automoción hay muchas maneras de hacerlo y de encontrar soluciones y no negar el cambio climático por ejemplo lo digo en relación a un link que nos habían compartido antes gracias Gemma más comentarios en este sentido María que te veo con ganas abre el micro pues sí yo creo que a ver al final desde el punto de vista de la comunicación nosotros escribimos para la mayor cantidad de gente no hacemos piezas informativas para minorías ni nos dirigimos a sectores muy muy concretos ojalá consigamos convencerles y que mostrándoles la ciencia y las evidencias y todo el rigor cambien y bienvenidos sean pero yo creo que tenemos que escribir y tenemos que dirigernos a una amplia audiencia y la audiencia es el 90% no vamos a hacer piezas para ese 10 porque no tendría mucho sentido yo creo que hay que dirigirse precisamente a ese 90 y aportar en positivo meternos en ese debate con un 5% de la población yo creo que es hacerles precisamente la campaña y caer en en algo que yo creo que desde el punto de vista de la información no tendría mucho sentido o sea que me centraría más en la audiencia principal gracias María empezábamos esta sesión hablando que habíamos pasado pantalla en temas de comunicación de cambio climático estábamos en otra fase diferente y creo que esto también es un ejemplo hace 5 años decía María uy hace 5 años un debate así era muy difícil efectivamente hace 5 años y los negacionistas nos preocupaban mucho ahora nos preocupan más aquellos que sin serlo tampoco tienen una sensibilidad especial o una disposición actual especial no sé cómo se llama habría que inventar una palabra que no se nos vuelva en contra como la de cuansiedad pero habría que inventar una palabra porque el problema ya no es el negacionismo sino que probablemente sea la no sé cómo decirlo pero como la percepción la la impotencia más que más que el negacionismo la impotencia la percepción de que esto es un desafío tan grande que bueno pues que vamos a hacer y como es tan grande que no podemos hacer nada pues nos quedamos quietos por lo cual yo no sé si ahora mismo es más preocupante esa sensación de impotencia que una visión negacionista entre otras cosas bueno veo que no hay más preguntas ya se está acabando el tiempo y no queríamos abusar de la paciencia de nadie ni de los que nos están escuchando ni muchos menos de los panelistas que hemos tenido de aquí así que que por mi parte no sé si alguno queréis rescatar alguna idea que se os haya quedado en el tintero o que queréis subrayar o os dais por satisfechos Paco si quieres hablar enciende el micro yo por matizar un poquito que siempre es bueno la idea de que el negacionismo es muy residual es cierto que el negacionismo explícito el negacionismo de los hechos el negacionismo de las causas es bajo pero hay un sociólogo sudafricano que a mí me gusta que se llama Cohen que hablaba de tres tipos de negación de que nega los hechos de que nega y había un tercer tipo de negación que llamaba la negación de las implicaciones y yo creo que en parte estamos ahí y que ahí estamos la mayoría de la sociedad española es decir es verdad que aceptamos la realidad del fenómeno aceptamos que es peligroso aceptamos pero pero no nos comportamos como si todo eso fuera cierto y y esto es en el fondo es un es una cierta se puede ver como lo veía Cohen vamos como una cierta forma de negación que es lo que él llamaba la negación de las implicaciones y y bueno pues ahí hay que hay que dar ese toque de atención que que negar no somos negacionistas mientras nos salga gratis pero en el momento en que empiece realmente a a traducirse en políticas muy ambiciosas o en o en o en determinado tipo de lógicas pues por ejemplo hay que cerrar determinados tipos de fuentes energéticas o hay que dejar de hacer determinadas cosas como decía el otro día en el Guardian con Biot lo que realmente importa no es lo que hacemos nuevos sino lo que dejamos de hacer para luchar contra contra el colapso climático bueno pues entonces yo creo que esto de la negación de las implicaciones hay que tomarlo en serio porque todos somos en cierta en cierta medida negacionistas de las implicaciones porque en el fondo en lo esencial seguimos viviendo como el cambio como si el cambio climático no existiera y aquí hay que darse un toque de atención colectiva porque nos queda mucho mucho por hacer para para aplicar en la práctica aquello que supuestamente creemos que es cierto efectivamente si a eso me refería cuando hablaba de la impotencia porque lo que hay detrás muchas veces de ese vivo como si no pasara o sea como si no ocurriera es una sensación de impotencia de que voy a hacer yo si total eso es tan grande pero vamos yo os propondría que organizásemos algún día otra conversación como esta para intentar listar todos los tipos de negacionismo que existen hoy porque efectivamente nos referimos de una manera muy simple como decía Paco es que niegan las causas y tal pero y aquellos discursos que plantean que no hay nada que hacer que esto es el desastre que no hay remedio posible y que vamos al colapso más inmediato no hay también cierto cierto sustrato negacionista en todo esto es decir no hay nada que hacer luego no hagamos nada que ya estamos abocados al desastre porque bueno yo creo que estos discursos van evolucionando mucho con el tiempo van cambiando todos vamos cambiando y en cierta medida todos tenemos ahí un punto de negacionista lo que pasa que bueno en algunos casos son las causas en otros son las consecuencias en otros son las posibilidades de remontarlas en cosas muy distintas yo creo que esto da para otra para otra conferencia entera pero gracias Paco por hacer la aportación y por ponerlo de relieve bueno pues lo dicho muchísimas gracias a todas y a todos por este rato por participar un gusto Rogelio gracias por coordinar el informe y por hacerlo posible Gemma gracias por tu aportación siempre como coordinadora de ese observatorio de comunicación y cambio climático Javier muchísimas gracias por traernos esa visión desde las psicologías fundamentales y seguiremos hablando de la ecuansiedad María cómplice habitual de siempre indispensable tú y todos los periodistas ambientales que acuérdate cuando empezamos a hablar con Gemma y con otros compañeros del decálogo de comunicación del cambio climático que eso parecía una cosa absolutamente vamos exótica y ahora mismo ya lo tenemos como algo interiorizado y Paco sí eso es y Paco no dejes nunca de provocarnos y de generar conocimiento Paco en estos momentos Pacoeras por si alguien se ha desprestado es uno de los personas claves en la Oficina Española del Cambio Climático pero su recorrido en el mundo de la comunicación y de la educación ambiental viene de muy atrás y es una de las personas que más conocimiento ha producido sobre estos temas así que nada muchísimas gracias por cierto creo que no lo hemos dicho el informe se ha puesto el link aquí en el chat para que se pueda descargar y si no en la web de CODES también se puede ver gracias y hasta el otro rato muchas gracias un placer gracias 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 a todos